¡Hola! Este es el primer video del año oficialmente Así es que bienvenidos a mi canal una vez más ¡Presenta! ¿A cómo me se presentado? ¡Qué malentada! Porque en el video anterior te presenté Como ustedes me presentan a mi amiga Estimada y queridísima Carlita Que yo la quiero, la quiero, la quiero La quiero un montón Te voy a dejar que hables por favor ¡Presenta! Hola chicos, yo me llamo Carla Bueno, yo conozco hace muchos años En mi amiga Betsy Otro año ¡No crean que tanto! No tantos Pero sí, lo hacemos muy bien Ya pues aquí Porque todas me gustan este video Ya pues ahora estoy presentándome acá Oficialmente Acá al canal de mi amiga Betsy El día de hoy Vamos a estar haciendo un video De mis mejores animes Porque tanto ella como yo Nos gusta ver animes Antes que nada les tengo que decir Que este video va a estar cargado De mucho spoiler Así es que si no estás preparado para esto Con mucho cariño ¡Lárgate! Que si no regresas Aunque nosotros no queremos que te vayas Así es que quieres No, no, no te vienes una Así que sin más empezamos el video En 3, 2, 1 ¡Pegresamos! Vamos a hablar de un anime que es bastante conocido Para los que ya saben de animes Y si no sabes de animes Entonces este anime te recomiendo bastante Que se llama Ataque de Titanes Y bueno en japonés Shingeki no Kyojin Me quito Kyojin Ajá Trata la vida Trata la vida de un personaje Y de dos compañeros suyos Que viven en un pueblo Que está aislado O mejor dicho cercado en un muro Y pasa la historia prácticamente de ellos En su sobrevivencia Porque afuera de los muros Hay Titanes Que vendrán a ser gigantes Y estos gigantes Lo único que hacen es comer humanos ¡Sí! ¡Muchas! Osea que es lo que pasa Que los Titanes entran a esta ciudad Que está cerca de un muro Que hay muy alto De más de 50 metros Uno de los Titanes entra O varios Titanes entran Y matan a la madre del personaje principal Y este cobra venganza Y más adelante Él decide querer empezar a matar Titanes Por si no lo sabes Ya hay dos temporadas de este anime De la primera temporada Ya se estructura un poco el equipo Que están haciendo la caja de los Titanes Claro están empezando a A entrenar A entrenar Exactamente Ajá Pero dentro de esas cosas De la primera temporada Aparecen ya los secretos Porque hay secretos Si no no te va a enganchar Hay cosas ahí bien turbias Y se conecta con la segunda temporada Acheche Y muy bien Y pues si no lo sabes Este año 2018 Va a aparecer la tercera temporada De Shigeru Que llegas Y que llegas Que llegas Que llegas Que llegas Que llegas Porque ese es el mes Que vas a tener La tercera temporada De esta que digas Este es un anime Que cada vez que tu veas un capítulo Vas a decir Quiero ver el siguiente Quiero ver el siguiente Quiero ver el siguiente Quiero ver el siguiente Y en el manga La cosa está mucho 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 mejor Pero eso ya sería Arruinarte la vida Así que no te lo voy a decir No te voy a decir Que es lo que pasó con Eri Cuatro años después Ya sabes lo que dije eso Un anime que a mi me encantaba bastante Lo habré visto en el 2000 Finales del 2015 Se llama Stein Gate Como es de ciencia ficción Habla sobre Los viajes en el tiempo Que aparece un científico Bien joven Un estudiante de universidad A ver mamita linda Yo no te entendí nada Porque yo no he visto ese anime Explícame bien Como es eso que De la máquina de tiempo Ya Estos dos chicos Hacen una máquina de tiempo Ya Pero resulta que la máquina de tiempo Es un tipo de microondas Entonces ponen Un tipo de Alimento Un plátano Ponen dentro de la máquina Es en serio Ponen Una banana Dentro de la máquina Dentro de ese microondas No se que han hecho ellos dos Que hacen retroceder el tiempo Y el El primer experimento que hacen Es por El científico mayor Para salvar la vida De una joven Y al pasar esto Al salvar la vida De esta joven Resulta que El mejor amigo Del mismo pata Del mismo científico Su mejor amiga Así como yo Bien tierna linda Ella Ay amigo Senpai Senpai Ya muere Entonces El pata pues Es su mejor amiga Es su Es su bobo Entonces ¿Cómo va a hacer que ella muera? Entonces Vuelve a retroceder el tiempo Para salvarla a ella Pero al salvarla a ella Muere la primera chica O sea como una Algo Algo vicioso Algo que vuelve Sí, es algo Es un círculo, ¿no? Encima aparece Un tipo de FBI Un servicio Este secreto Que trata de De capturarlo a él O sea Entonces la historia Es monstrua Tendrían que verla Solamente tiene una temporada Y tiene ovas Y ahí acabó todo Este anime Que yo les voy a contar En el anime Es muy diferente Que el manga Pero de todas maneras Lo voy a decir Porque a mí me encanta Bastante Berserk Berserk Es un buen anime Desde el opening El opening Es bravazo La historia comienza con un chico Que es mercenario Que había crecido Desde su infancia En guerras Matanzas Y... ¡Hombre! ¡Oh! Tenía plata Por matar a mucha gente ¡Wow! El punto es De que Este con el tiempo Conoce a un pata Que se llama Griffith Y Griffith Pues Él tenía el deseo De ser rey Que es lo que pasa Que con el tiempo Aparecen unos dioses Que le ofrecen un deseo A él De ser rey Pero 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 resulta Que él tiene que sacrificar A Lina A Gats Gats es el personaje ¿Quién es Gats? Gats es el personaje principal De este serie El contador del Berserk ¿Qué es el Berserk? Berserk Creo Que me parece El Berserk Es una armadura Que le otorga poder A Gats ¿Ya? Ok Gats es el chico Pecho pacho Pecho peludo Así es Ya la mangué 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 El drama se vuelve Super, super, super Macanazo Y... ¿Ustedes saben que este manga Es más antiguo que yo? Sí 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 Porque yo escuché La canción No es que sea yo antigua Sino que a mí me encantan Los animes antiguos Y yo escuché Berserk El opening En el año 96 Yo era una niña chiquitita Chiquitita Yo solamente espero que no se muera el autor Porque la cosa ahora en el manga está super Mega Diente Estamos en peligro de que nos lleven a la cárcel Tienen miedo de que nos encontremos otra vez con el mismo Watchman Pero antes de que nos encontremos Te tengo que decir otro anime Pues... Te tengo que decir otro anime Ya Este seguro que ya lo habrás visto Pero ya bueno De todas maneras te voy a decir Se llama My Hero Academia Es... No la he visto Ahora te explico Ahora te explico Resulta la trama Que en un mundo no muy lejano Todos los seres humanos tienen poderes Todos, 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 todos De diferentes poderes No como la de Harry Potter Ah no Si no por ejemplo Yo puedo lanzar fuego O puedo tener mucha fuerza O puedo botar el tornado O sea cada... Cada habilidad de cada persona es muy diferente O similar a otra Pongamos que un 90% de la humanidad tiene poderes Y un 10% no lo tiene Pues el protagonista no tiene ningún poder Lo que sucede es que él siempre tiene la esperanza De que en algún momento Despierde Va a florecer Pero claro Despierta su poder Pero no No sucede así Y ya le había pasado Ya la edad Pues no Existe un héroe muy importante Da con la casualidad De que ella tiene que traspasar su habilidad Su gran poder A otra persona Y a quien creen que encuentran el camino Al personaje principal Mi Yadori Mi... Al chico Al chico Al chico Y le traspasa todos sus poderes A este pata La temporada 1 se basa prácticamente en esto Y la segunda temporada aún está mucho mejor Porque él está entrenando el poder Porque su cuerpo no resiste semejante poder Es un anime que te lo recomiendo bastantote Y que también este 2018 va a salir la tercera temporada creo Si no mal estoy informada Wow Yo estoy perdida en ese anime Tengo que verlo Tengo que verlo Tienes que verlo Tienes que verlo Si, si, si Entonces en que anime nos quedamos querida? Es un anime donde el pata es malo Para mi es malo Y era uno de los mejores de salón No odiaba que fuera tan frío Una de las chicas se enamora de él Le entrega una carta Y él delante de todas Delante de todas las estudiantes Le dice No! No te quiero! Que para mi! Para mi! Y así Sabes lo que hago con tu corazón Acá está tu corazón Y lo destruyo! Que qué? Y así te destruyo tu corazón Pero me imagino que después existe el karma, no? No! 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 Existe el karma Pero le cayó el karma a ella otra vez Que? Osea Encima que le destruyen su corazón Le destruyen la dignidad encima Su casa de ella queda destruida Oh my god Papá viene hijita sabes que? Vamos a recuperar la casa Pero mientras vamos a tener que salir fuera de Japón La clásica que dejan a la chibola estudiante fuera de su casa No se como hacen los japoneses para dejar Son tan independientes los chibolos Ya! Y dice Y la llevan a la niña a vivir en la casa de un amigo Amigo? De un amigo de la familia Osea Papá y mamá En esa casa vivía papá, mamá y hermano Y hijo Porque tenía un hijo único Y resulta que el hijo único era el mismo chico que le destruyó Que le rompió el corazón seguro Exactamente Y la chica con un odio a él Así Te detesto Te odio Y encima tengo que verte la cara Todos los días Todo el día de mi vida Y así pasó Y pasan más situaciones dentro de la serie Pero es linda La serie Itasura no Kiss Tienes que verla Inclusive hay light actions Novelas japonesas Tienes que buscarla Están en Netflix Si quieres verla en versión coreana Si está en japonés también está en Netflix Y el anime que también tienes que verlo Itasura no Kiss Y el último anime que vamos a presentarles Es Watashiga Motete de Osunda Si algo difícil Me tomó no sé cuánto tiempo Venga Tú todavía sigues sufriendo creo Watashi Wofa Así que este anime es un anime muy bacán Porque trata de la historia de una chica Que está en la escuela Y es gordita Nadie le presta atención Es adicta a los animes y a los mangas Como ella ningún hombre le había pelado Entonces ella tenía sus fantasías Yahoi Hasta que un momento Uno de sus principales personajes del anime Se muere Y ella se muere con él Deja de comer Se encierra ¿Y adivinen que pasó? Pues perdió todos los kilos de más que tenía Así que se volvió a la chica más atractiva del colegio Regia, totalmente regia Irreconocible Y aparecieron sus ojos grandones La historia no solamente es esa Sino que empiezan a aparecer cuatro chicos Y una chica que luchan por su amor Y si tú quieres ver quién de ellos se queda con ella Pues aparte de... Son cuatro no? Si son cuatro Wow Pues aparte de ver el anime Tienes que leerte el manga Porque yo estoy al día en el manga Así que si es una historia Simplemente mira el manga Mira el manga Super romántica Super kawaii no? It's good Y miren ya estamos yendo a la calle Ahora sí Bienvenidos a la civilización Entonces amiga a ver Te toca despedirnos Te dejo Te dejo Te dejo Chau Ay 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 No hay mucha gente Yo soy tímida Vamos del nuevo al mundo Vamos a subir Vamos a subir Ay nos quemamos Somos vampiras Esperamos que les haya gustado bastante Esta lista de animes Que nos ha costado mucho hacer Nos hemos rajado Seguimos pensando Todos los animes Que nos han gustado Y yo Como que te ríes Ya Yo les voy a ser sincera Ya No seas sincera Ya no has dicho nada Un gusto haberte tenido aquí Y yo te voy a tener otro video aquí más Si, 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 si Yo estoy seguro ahí Si abre su canal Yo les voy a decir cuál es su link De ella, ok? Ya Saludos Para Ramona Bautista Y Arianna Buccelli Arianna Buccelli Wow Gracias por estar ahí Con nosotras Y chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Ya va a salir pronto Un nuevo video Así es que Esperamos Que manden sus sugerencias Y denle like a este video Para que Y también compartanlo Porque compartir Es tenerla Amado Es hacer un mundo nuevo Es hacer un mundo nuevo Que lo que tú haces fuera alguien Es dar besos para ti Lluvia de besos a todos ustedes Y nos estamos viendo hasta el siguiente video Que nos dijo el vigilante ¿Por qué nos estaba sacando? Porque no podíamos estar sentadas ahí haciendo bulles? no entendí por qué nos votaron en serio no entendí por qué estamos escogiendo el modelo de nuestros carros yo no puedo escoger porque tengo que hacer mis papeles carly saluda jajaja a y jajaja y y y y